Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Epa muchachos, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Les traigo una batalla de la cuenta de Alensor, el mismo piloto de cielo estrellado, campeón del torneo mundial donde nos va a mostrar la vieja y confiable Teche de Ichi más Toro Divino para luchar contra Suikyo Pero no solamente eso, sino que vamos a ver una excelente pelea de este Toro Divino Aquí le saca el espíritu al Suikyo de Eowyn, otra gran ballena de los servidores chinos Acá Atena del lado azul, del lado de Alensor, va a activar los contraataques del Tauro Divino y lo mismo va a hacer la Atena del lado de Eowyn, pero los contraataques van a ir contra Suikyo Así que se nos hunde el barco, mi querido capitán Ahí se va Suikyo fuera de la batalla ya, mientras que el Suikyo de Alensor recibe todo el poder del bufeo de Doko Divino Además que lo esconde y activan ambos protecciones con Mood de la exclamación Eowyn bufea a Sutanatos, aquí la exclamación de Eowyn queda en coma por el efecto de este golpe del Suikyo de Alensor Eowyn saca el alma de la exclamación de Atena de Allen Fíjense que el Tauro Divino está utilizando decelerador Esa es una Tech que he estado viendo últimamente en la China Creo que es para bajar bastante la velocidad de la Atena contraria con los contraataques en la primera ronda Y así evitar o lograr que tu Atena sea más rápida y ejecutarla a la Atena contraria primero Bueno, sigue la batalla Parece que Eowyn la tiene complicada, pero la va a lograr nivelar un poco Vamos a ver aquí a quien esconde Esconde a Altenatos obviamente porque es su principal atacante Así Suikyo no le puede enfocar Sin embargo Suikyo sí va a destruir a ese Doco Divino Así que nada, F ya no tiene a nadie allí con quien bufear Eowyn Esa exclamación recibe todo el odio del Tauro Divino con elfo de sangre del lado de Eowyn Aquí acelera la exclamación de Atena Allen para poner aún más sustain Ahí con los escudos de Mubi curarse un poco Pero bueno, la jefa es la jefa, así que a justicia a esa exclamación de Atena Mientras el Thanatos de Eowyn saca de batalla al Doco Divino de Allen Mientras también explota, dejando muy malherido a Ichi Pero aquí viene el Suikyo de Allen Quien dispara todo su poder contra ese Tauro Divino Tiene bastante sustain Fíjense, está hecho de adamantium ese Tauro porque aguantó bastante Quedó malherido pero aguantó Allen saca el espíritu de ese Tauro ya maltrecho Y el Tauro de Eowyn hace lo mismo con el Suikyo de Allen Y de hecho lo va a dejar muy bajo de vida Lo cual va a permitir que Atena en esta siguiente ronda Solo por activar los campos del amor y la paz lo va a sacar de batalla Ahí aparece todavía el personaje pero ya está muerto Ah no, mentira, aquí es donde muere, sorry Bueno, se va también Ichi y queda solamente el Tauro Divino de Allen vivo Como su principal fuente de daño Va a ir a contraatacar ahí a ese Thanatos Y fíjense la cantidad de vida que le quita a pesar de que está llevando de acelerador Y no elfo de sangre Uy, lo deja a nivel de ejecución Así que Allen lo saca del campo de batalla Eowyn hace lo mismo con la Atena de Alenzor Quien saca el alma de la Atena de Eowyn Ya el Tauro de Eowyn es fantasma cerrato Y bueno, aquí es Ichi Excelente batalla del Tauro Divino de Alenzor Que por cierto, su cuenta realmente se llama Saga de Géminis Así que ya sabemos que Allen es alto fanático de Saga Ahí vemos como hizo la gran mayoría del daño del lado de Alenzor El Tauro Divino Muy interesante la Tech con Ichi Siempre es muy buena para deshacernos de un atacante importante de forma rápida Espero que este video te haya gustado Que lo puedas compartir con tus grupos y legiones Recuerda suscribirte Encender la campana de notificaciones para que no te pierdas de todos estos videos Y también recuerda ir a mi tienda de GT Arcade Que tiene paquetes muy interesantes para tu cuenta de Global Espero verlos en un próximo video muchachos